Los medicamentos eran transportados al interior de un camión de una reconocida empresa de mensajería. Al parecer, los presuntos delincuentes estarían aprovechando la alta demanda en ventas de medicamentos comerciales utilizados para aliviar dolencias producidas por el virus del chikungunya, para falsificarlos y expenderlos en ciudades y municipios del país. Ha sido propenso para esta enfermedad que ha ingresado aquí, que es el chikungunya. Se han agotado la gran mayoría de las farmacias, tiendas de barrio, el producto, el doles o el advil que mejora y genera una recuperación a esta enfermedad. Entonces, en vista de estos delincuentes que no hay, que está agotado, ustedes pueden ir a farmacias reconocidas, está agotado. Entonces, los delincuentes aprovechan esta oportunidad y están inundando o trayendo a muchas partes de la ciudad. Estos medicamentos falsificados atentan gravemente contra la salud de las personas, ya que muchos de ellos son fabricados con materiales perjudiciales para la salud. Son componentes de harina, en el mejor de los casos son harina, pero tenemos aquí yeso, tenemos unos colorantes, unos artificiales, para asimilar que sean realmente estos medicamentos originales y auténticos. La recomendación es adquirir los medicamentos en farmacias reconocidas y estar atentos a cualquier anomalía en los empaques. La recomendación clara de las autoridades es que, si miramos nada más el sobre de los empaques, tiene una característica de no nitidez, de unas características que de pronto no se requiere ser una persona experta para ver que no es original, primero. Sin embargo, pues, muchas veces la gente humilde no hace esa diferenciación, primero. Segundo, otra recomendación es que cuando hayan esos medicamentos se requieran ir a farmacias reconocidas grandes que donde hay un regente, o sea, que el despechador de medicamentos que han estudiado y que realmente es aquella persona que tiene una responsabilidad en expedir o entregar los medicamentos. Las pastillas venían empacadas en varias cajas de cartón. En el operativo de registro y control no se presentaron capturas. Sin embargo, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para identificar y capturar a los miembros de estas bandas dedicadas a la falsificación y comercialización de medicamentos. Se estima que el producto incautado estaba avaluado en el comercio en más de 36 millones de pesos.